La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, mejor conocida como la Luz del Mundo, es una organización cristiana unicitaria y restauracionista fundada en Guadalajara en el año 1926 por Eusebio Joaquín González. Eusebio fue un ex soldado constitucionalista de Venustiano Carranza que luchó desde 1915 hasta 1921 durante la Guerra Civil Mexicana conocida también como Revolución Mexicana. La fantástica historia nos cuenta que Eusebio, proveniente de una familia humilde de campesinos, fue llamado por Dios para restaurar la iglesia cristiana. Como muchas otras organizaciones religiosas, la Luz del Mundo se ve a sí misma como el pueblo elegido por Dios y transmite el mensaje de salvación para conseguir fieles. Samuel Joaquín Flores fue bautizado a los 14 años en la Iglesia de la Luz del Mundo. Hijo de Eusebio Joaquín González se convirtió en líder de la organización en 1964, cuando su padre falleció. Eusebio no había dejado un heredero. Samuel se colocó la corona relatando que se había soñado leyendo el libro del Apocalipsis y que la voz de Dios interrumpió su lectura diciéndole, ese ángel eres tú. Otra de las historias que se cuenta es que Samuel Joaquín nació muerto y solo respiró cuando su padre lo levantó con sus manos y le pidió a Dios que le diera vida. Su liderazgo duró 50 años, donde salieron a la luz varias acusaciones de abuso y maltrato proveniente de exfieles de la organización. Una de las primeras personas en declarar sobre los abusos que ocurrían dentro de la Luz del Mundo fue Silvia Martínez Meléndez. Silvia tenía 13 años cuando en 1980 se unió al grupo de mujeres asistentes de Samuel, que en realidad resultó ser un grupo de esclavas sexuales. De esto se supo en 1997, cuando Silvia lo contó a las autoridades mexicanas. Pasamos al sauna y Joaquín le dijo a p*** que me preparara el jugo como siempre me lo daba, pero esta vez lo sentí más cargado, porque me sentía más entumida del cuerpo y a la vez excitada. Él me jaló muy fuerte, como molesto. Entonces fue cuando él ya me deshonró. Aquel año Samuel había sido acusado de abusar de niñas y niños, de tener un séquito que llevaba a cabo trabajos sucios como amenazas y supuestamente asesinatos, y por supuesto Samuel fue acusado de enriquecerse usando el diezmo. Moisés Padilla, ex miembro de la Luz del Mundo, contó a primero noticias de la cadena Televisa que siendo menor fue abusado por Samuel en un viaje a Puerto Vallarta. Después de aquella entrevista, Moisés fue secuestrado apareciendo en un paraje solitario apuñalado 60 veces. Aunque Moisés culpa al líder de la organización de este suceso, los portavoces de la Luz del Mundo afirman que Moisés se hizo a sí mismo las 60 puñaladas. En base a los testimonios de los denunciantes, muchos de los abusos ocurrieron en una propiedad conocida como la Casa Real, donde un grupo de mujeres conocidas como las Vestales se ofrecían y a su vez ofrendaban a otras mujeres y hombres al líder. Samuel fue quien fortaleció los vínculos entre la iglesia y el poder estatal que pagaba su iglesia con posiciones políticas. De hecho, las alianzas políticas lograron que Rogelio Zamora Barradas, ministro de la iglesia, obtuviera una diputación federal. Esto se logró pues al impedimento expreso en la ley de asociaciones religiosas y culto público. De acuerdo a un reportaje de The San Antonio Express Newbs, Samuel compró una propiedad en Seguin, Texas, el Silver Wolf Ranch, que albergaba un zoológico privado y una colección de autos clásicos. Samuel Joaquín Flores fallecería el 8 de diciembre de 2014, en su domicilio ubicado en la colonia hermosa provincia que es sede mundial de la luz del mundo en Guadalajara, Jalisco. Si me lo preguntan, juraría que todas las religiones tienen su propia cosa nostra. Porque una de las cosas que se destacan de la luz del mundo, aparte de su fe sin límites, es la identidad que le da sentido a su vida y, por supuesto, el colectivismo y disciplina por el que se rigen. Para que una persona entre a la luz del mundo debe pasar por el bautismo, una conversión, un acto de fe en público y después entra la recepción del Espíritu Santo, que es para reafirmar el compromiso con la organización. Los fieles asisten a diario a cada misa donde reciben adoctrinamiento. Los grupos están asignados en base a su edad, sexo y un encargado que atiende los problemas del grupo. El grupo pone puestos de comida para recaudar fondos y en ocasiones llevan a cabo trabajos de construcción de manera voluntaria. El encargado de cada grupo vigila que el código de vestimenta sea el correcto, prohibiendo el uso de collares, maquillaje y el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Los ratos libres no los ocupan para los placeres mundanos, sino para alabar a Dios. La hora en que los fieles socializan es cuando se da el tiempo de la doctrina. Ellos no celebran las mismas fiestas o tradiciones que nosotros. En su calendario tienen solo dos fechas importantes, el 14 de agosto cuando se celebra la Santa Cena y el cumpleaños del líder. El cargo más importante es el de apóstol. Se le mediador entre Dios y los hombres que poseen cualidades extraordinarias. Después siguen los pastores. Ellos supervisan las jurisdicciones a su cargo y organizan a los ministros que se encuentran en las iglesias. Los diáconos ofician los sacramentos y tienen un don de discernimiento. Los doctorados son oficiales que se cree que tienen el don de sanación. Los encargados de grupo están relacionados con los miembros de manera más directa y siguen la vida de cerca de los creyentes, supervisando su vida cotidiana, llevando un registro de cada persona y finalmente los obreros, que son los miembros que aspiran a tener cargos ministeriales. Nason Joaquín García nació en Guadalajara, Jalisco, el 7 de mayo de 1969. Llegó a convertirse en apóstol de la organización cuando Samuel Joaquín murió en 2014. Cuenta que él lloraba por la muerte de su padre cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿por qué me pides consuelo si tú eres quien va a consolar a mi pueblo? Ruth, una fiel de la iglesia, dijo, yo vi cuando Dios lo llamó para ser nuestro apóstol, unos días después de que su papá Samuel durmiera. Un pastor leyó desde el púlpito los sueños de muchos hermanos y todos habían escuchado su nombre. Él estaba ahí detrás, en unas butacas en la zona central del templo. No se lo esperaba, ni lo quería, pero aceptó la encomienda de Dios humildemente. Nason fue sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos por haber realizado vejaciones a menores de edad, tocamientos, violaciones con gran daño físico para la víctima y un testimonio relata la obligación de tener sexo oral con el apóstol y con una de sus colaboradoras. Acusado de 26 delitos en total, incluidos el de pornografía infantil y tráfico de personas cometidos entre 2015 y 2018. Javier Becerra, fiscal general de California, literalmente dijo que Nason es un demente. Respecto a las acusaciones, David Correa, quien maneja la comunicación social de la luz del mundo, dijo. Todas estas acusaciones son falsas. El apóstol tiene una misión y es inundar el mundo entero de la predicación del evangelio de Jesucristo. Hoy este evangelio está presente en casi 60 países, pero estamos convencidos de que va a llegar a más de 200 naciones. Y si para esto tiene que darse este tipo de situaciones, bueno, bienvenidas estas situaciones. Lo que sí estamos seguros es que todo se va a aclarar. La hermosa provincia es un lugar emplazado dentro de la localidad más grande de la ciudad mexicana de Guadalajara. Ahí nada es lo que parece. Dentro de la comunidad solo viven los fieles de la luz del mundo y aunque no lo crean, goza de un sofisticado sistema de espionaje. Cuando alguien ajeno a la comunidad entra a la hermosa provincia, es detectado por mujeres, en su mayoría, que llevan una toquilla roja. Las mujeres llevan al forastero a las oficinas de prensa de la luz del mundo para que no haga contacto con los fieles. Y así se le dé el mismo discurso que siempre se les ha dado. En la hermosa provincia está erigido el templo religioso más grande de Latinoamérica. Una estructura piramidal de 83 metros de altura con 5.000 toneladas de acero, que tardó al menos una década en construirse. La hermosa provincia se fundó en 1952 por Eusebio Joaquín González. El gueto de la luz del mundo no cuenta con una frontera que se divida de las otras colonias, pero como vemos, es vigilado meticulosamente por los fieles. Contrasta con todos los barrios que están alrededor de éste, por su estructura, sus jardines, su pintura, etc. Debajo de la ciudadela se esconden una red de túneles, pasadizos y sótanos donde ocurre lo peor de lo peor. Violaciones, orgías y todo oscuro secreto que la imaginación humana pueda tener. Todas las calles de la hermosa provincia tienen nombres bíblicos. A pesar de que hay una incertidumbre sobre quién dirigirá la organización de la luz del mundo, en el gueto, la gente cree en la inocencia de Nason y su iglesia guarda silencio. Nason, ¿or should I call you uncle? ¿Is now an appropriate time to call you Leo? ¿Or was that something I was only supposed to call you when you raped me? I was taught that my body had to be surrendered to Nason for my salvation. Ese no es un líder religioso, es una persona de mente. Un líder religioso que ha hecho más de no saber que le dije a la imagen. Elondra fue asesinado por la vida sexual, y luego fue indoctrinated en become a un prejuice. El híbrado fue asesinado por la vida sexual. El híbrado fue asesinado por la vida sexual.